Gente, más o menos, esta es una video reacción, el canal se llama Unsurprises Animation Que la verdad, está muy curioso lo que nos trae Entrenamiento al Junior Jiggle ¿Ves a un humano? ¿Lo ves? ¡A la madre! ¡Qué rico, ¿no? ¡Qué rico! ¡Guau! Ah, pues yo me como a este peluche de Zik, mejor, ¿no, ma? ¡Puf! ¡Wey! Con razón, Zik, este, les tiene odio, güey La batalla de Zik contra, contra los Grumble Ajá Mira, esta es la parte donde, donde en sí sale figura, si no me equivoco O sea, era una parte donde, tipo, está en la 150 En la habitación 150 ¡Ay! ¡Crece poco a poco! Ok, ok, ok Tremendo ¿Y quién es ese, ese bro? ¿Te imaginas si haya un lore oculto aquí también? Jiggle creció para atrapar a los jugadores de Doors Que no han visto los videos del héroe, obviamente, gente Si no viste los videos del héroe, alta F en Doors ¡Uh! ¡Wey! ¡Qué gozo, eh! ¡Wey! ¡Está gozo, eh! Este canal, 10 de 10 ¿Un pecado? ¿O es un skin? ¡Es un pescado! ¡Wey! ¿Qué pedo? El peluche de Zik Ha vuelto ¡Ah! ¡Mira! ¡Ya creció! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Qué pedo! Eh... Necesitamos hablar Dice la reina Grumble ¡Ay! ¡Coyita, wey! ¡Wey! ¿A cada rato tienen hijos o qué? Nada Ajá I know you have been busy Yo sé que has estado ocupado This is only Jiggle that you can keep it out with Este es el único Jiggle con el que no te puedes quedar Eh... Y necesito tu ayuda Está bien Ah, no Creo que está cuidando a su hermano menor, ¿no? O sea, el Grumble que vimos O bueno, mejor dicho El Jiggle que vimos en la parte 1 Era como el... El recién El nuevito La madre le deja en las minas Hace su chamba Después de tiempo crece Y ahora cuando vuelve con la reina Grumble Le dice Mira, este es el nuevo heredero, wey Y el nuevo heredero El pequeño nuevo Jiggle Es más poderoso ¿Qué pedo, wey? Se le está papeando a todos Está que rico, eh Uh, qué pedo Te lo dejo A ver, ¿qué haces? Ay, pobrecito ¡Córrele! Ay, pobrecito, wey Uy, 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 uy Se enojó, gente Uh, uh, vale, vale, vale A ver Venganza o no venganza Se les escapó, wey Bueno, aquí tienes otro A comer ¡A la madre! Y ya creció Así de la nada Tan rápido crecen Ay, chicos, wey Pasan rápido los tiempos Hace un segundo Era de 7 años Y ahora tiene 24 o algo por el estilo Mira, a la madres El cri... Eh... El nacimiento y crecimiento De Jiggle ¡A la madres! Y ahora la venganza Denantes, te me escapaste Pues ahora Pa' la barriga ¡A la! ¡Wata! Wey O sea, es una animación De Roblox Todos pensarían Eh... Todo tranqui Entre comillas Family Friendly Le acaba de quitar Un brazo Le acaba de quitar Un brazo, bro ¡A la! Ok Este canal me gusta, eh Este canal Que por si acaso Lo voy diciendo Unsurprising animation I like it I like it Me gusta tus propuestas El diablo ¡A la madre! ¿Y este por qué está feliz? ¡Escapará! Al parecer sí, eh Al parecer sí Escapa Escapa Escapa, gente ¡Uy! Es que wey Ha crecido El Jiggle ¡Qué bonito! 151 ¡Córrele! ¿Gana o no? ¿Gana o no? ¡Poppy Playtime! ¡What the heck! Wey Referencia Al Poppy Y a la Hoogie Ok En esta parte O sea Había un Lore Entre comillas Hasta aquí Y de aquí Más o menos Como que Un poco se fue Aunque el contexto Sería Que Jiggle Creció Y ahora Cada quien Que llegue aquí Se los come ¿No? Quiero Lore Gente How many More Jiggles Will be there Another bee I don't think We are able to take care A ver A ver ¿Cuántos Jiggle Todavía van a ver? No creo que tenga Tiempo para cuidar De todos ellos ¡Otro Jhin! Wey ¿De dónde salen tantos? Don't worry You don't have to help No te preocupes Si tú no me vas a ayudar ¡Ay! ¡Qué bonito! Wey Con el peluche Del friturita This is next queen Grumble Una nueva reina Grumble What the heck But it's not something We should talk about yet Pero es algo Que todavía No vamos a hablar De eso We don't know You to die No vamos a dejar Que mueras Rápido O sea La reina Que vimos Desde la parte 1 Se nos va a ir I know But I've been alive For a long time It's time For the little one Ha pasado ya Mucho tiempo Así que Es este Momento de un sucesor O bueno Otra nueva reina Grumble She will have To clean mark And the head Just like me Ah O sea Me estás diciendo Que va a dejar A su heredero Solo porque tiene La misma cicatriz O bueno La marca de nacimiento Ahora solo falta Que este Este celoso Creo que este sería El primero que vimos ¿No? Ajá Wey he visto Muchos bobs Recién me di cuenta Hay muchas bobs Al fondo Uno Dos Gente Creo que no son bobs Gente Creo que no son bobs Son las personas Los usuarios Que hemos visto En la parte 2 Trágico final Trágico final Trágico final Un saludo Natalia Gracias por el follow Ay no Bueno Solo quedamos Tú y yo Creo A ver Este es el Timothy De la parte 2 Se le cayó Ah pues lo recogió Estás bien Claro Toma Que lo pienso Por si acaso Para no tener copyright Este Debería de poner Al pato ¿No? Uh la amenaza De Zik Aunque más o menos No se sabría A ciencia cierta Si Scratch Vino ya Este Infectando Los Jiguel O son aparte Aquí no lo explica Del todo Alam Le sacó Hasta El skin De Foul Uh pelea Pelea Pequeño Pero peligroso Dice el Ziki Uh Uh Vamos Jiggles Protejan a la reina ¿No? No 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 La reina La reina Fiestero Vale El gran Fiestero Volvió Está bien La reina Mamá ¿Estás bien? Recuerda Reis Eh Crece Y sé Alguien fuerte Si no me equivoco Dice Crece Y cuida A los demás A los pequeños Nuevos I have to move From this Tengo que Irme de este sitio Protege A todos Los mejor Que puedes Tremenda traducción Protege A la mayoría A los que puedes No cierre Los ojos Mamá No cierre Los ojos No No Mamá Ay no El gran El fiestero El fiestero Lo vio Ay no Hola ¿Y dónde Está mamá? No Güey ¿Qué haces De arriba? Ahora es Compañero What the Heck A ver Vienen Vienen Más Este Foráneos Bueno Vino Y Y se Fue Vino Y se Fue A la Madres El Bro Güey Me voy a Pasar Dorse El capítulo Ay no Bueno Pues ya Valió Pues ya Valió Ay no Gente La reina Grambol Se va No me dejes Con eso Güey ¿Qué más? Entrenamiento Entrenamiento Para los nuevos Jiggle Ahora El primer Jiggle Que hemos visto En la parte Uno Es como El líder Se volvió En reina Güey ¿Qué tenía Que ver? What the Heck Ajá Vale Ok Le está Entrenando A moverse A saltar Bien El fiestero O sea Este es El primer Jiggle Y el segundo Jiggle Que hemos visto En las anteriores Animaciones Por si acaso Lo voy diciendo Ajá Le están diciendo Uh Uh Ya creció Mira Ahí está Junior Todo De un centímetro Y creo Que aquí Uh Mírenlo Mírenlo Ay que bonito Y tiene la marca Ah vale Ya le entiendo A la reina Grambol Que dijo antes Este nuevo Jiggle Tiene la misma Marca Que yo Oh Oh Crece 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 A la madres El nacimiento De una nueva reina Oh my god Uh Uh Entonces Me estás diciendo Que este Jiggle Mejor dicho Este Grambol Que acabamos de ver Es el actual Que vemos también En las minas Y como Y como Y como Corre Lo pasa No 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 Lo pasa Muy tarde Muy tarde Uy La madres La madres Cuanto poder Atrápalo Atrápalo Uy Que gozo Eh Uy Que gozo Pero si Quedrá su venganza ¿O no? Look what I found Outside In this Mira lo que encontré Bro Jeff Pobrecito ¿Qué hace Jeff Aquí? ¿Jeff? Ah Si le conoce Ah Please Eh Sáquenme de aquí Oh brother You know That criatura La conoces Esta criatura Eh Si El es Jeff ¿Y como se conocen? When Dear brother And Jeff Even Get Now Together ¿En qué momento Los dos Se conocieron? Ah No recuerdo Actualmente Pero When Outside The next Once Eh Una vez Por decir Este Pasé la parte 151 Y le vio Más o menos Así dice Así es la traducción Eh Hey Luce bonito Le deberíamos De usar Para una De nuestras Decoraciones En serio Si Estoy de acuerdo El Grand Ball 2 Pobre Jeff I just Want to College No manches Wey Ah Y por si quieren Este canal Si no me equivoco También hace Directo Haciendo las Animaciones Y literal Mira Tres horas Dos horas Dos horas Tres horas Mis respetos Eh Mis respetos Por ahora Si quieren ver La animación Cuatro Está bien Pero yo Lo voy a reaccionar En un futuro Video